Tú eres el único dueño de todo mi cuerpo Te quiero como a ninguno y sin ti mira me muero No te vayas mi amor Que no pudiera aguantar más He perdido tantas días Tú eres el único dueño de todo mi cuerpo Te quiero como a ninguno y sin ti mira me muero No te vayas mi amor Que no pudiera aguantar más He perdido tantas maneras En el lado de tu lado Tus ojos en los míos Y ya no existe en mí Unos sonidos Y se dibujan todas las historias Hay amor que hace conmigo Que yo te amo Y oscrito con el rey Y te damos Unos sonidos Y te damos Que yo te amo Y te damos Y te damos Y te damos Ay amor, quédate conmigo Que yo te eres Y escribe con el lápiz El amor No es la historia Si tú te vas, yo me quedo seca Mira mi amor tan triste como una piedra